Hola, me llamo Jaime Masiá y nací el 31 de octubre del 2000. Hola, soy Eron Polanco, nací el 10 de marzo del año 2000. Connichiwa, Toba Kaito desu, 4月7日, 2000年 umare desu. Chao, me llamo Toño Arbolino, soy un acto en el trago, soy un gemido. Pues a mí de pequeño siempre me gustaron y mi padre también corría con motos. Y a partir de los 5 años me compró mi primera moto y desde ahí empezó todo. Empecé a ir en moto a los 9 años, bueno a los 8 cuando mi tío me regaló una mini moto y iba a entrenar al polígono. ¿Qué es lo que me regaló? Empecé a ir en moto a los 5 años, y me regaló la moto a los 5 años. Y me regaló la moto a los 5 años y me regaló la moto a los 5 años. Y me regaló la moto a los 5 años y me regaló la moto a los 5 años. Empecé a 4 años, mi padre tenía una moto, mi regaló la moto. Y me regaló la moto a los 5 años. Y me regaló la moto a los 5 años. Ahora habíamos continuado. Me pregunto un gran campeonato y pienso que puedo aspirar a subir al Mundial y formarme como piloto. Antes del Mundial tienes que pasar un escalón y aquí hay mucho nivel para prepararte para el Mundial. Me parece muy bien porque así podemos comparar los tiempos al mismo día en el mismo circuito y superarnos. Ah, seguramente es una buena sensación, creo que será muy bonito. Mi sueño de ser el campeón de todo. Ganar un campeón del mundo, por lo menos no. Mi sueño es que el campeón de MotoGP de toda clase de campeón de los motores de los motores de los motores de japonés de los motores de japonés de los motores de japonés. Ah, mi sueño será seguramente llegar al Mundial y quizás también conseguirlo, pero es muy difícil. Es un buen sueño. ¡Gracias!